quiero dar este espacio a las mujeres en argentina muchas felicidades porque ya se legalizó lo que es el decidir si son o no madres para no decir otra palabra ya que pues luego youtube se pone en un mal plan pero bueno vamos a leer rápidamente lo que mencionan a través de twitter celebraciones en argentina tras la legalización del aborto por el senado después de que el senado argentino sancionase la ley de interrupción voluntaria del embarazo este miércoles miles de personas a favor de la legalización celebraron la decisión a las afueras del congreso y distintos puntos de buenos aires así como en otras regiones del país en los días previos al debate y durante la sesión hubo vigilias concentraciones tanto a favor como en contra del proyecto de ley bueno pues muchas felicidades porque las mujeres ya pueden decidir interrumpir o no qué bueno porque porque no es malo compas mientras no se esté gestando completamente no hay ningún problema es antes de que se geste manera completa eso es lo que no entienden esas personas que son retrogradas que no conocen ni de biología no conocen de evolución no conocen nada nada más hablan por hablar pero pues casi la mayoría de esas personas son gente hasta violenta pero bueno nos da mucho gusto porque la legalización y que es ley es hasta la semana 14 de embarazo en méxico lo quieren hacer hasta 12 aquí es hasta 14 y eso es importante entonces ya dieron el conocimiento de que la gestación o sea a partir de la semana tú puedes hacerlo o sea hasta la semana 14 ese límite ya después de esa ya no lo puedes hacer pero lo importante es que ya puedes tomar la decisión ya no tienes trabas ya se hacen todos los ámbitos que se requieran 38 votos a favor y 29 en contra y una abstención se aprueba el aborto legal en argentina me da mucho gusto de verdad por las mujeres aquí en méxico pues vamos a tardar muchísimo porque aquí tenemos gente pues llegada a la ultraderecha los disques nacionalistas los que respetan la vida por cierto hay una bueno ojalá y que no me comente nada esa persona porque no comentas nada tú ya sabes quién es ya que luego en twitter no está de acuerdo con eso la verdad si me comentas o me llegas a decir algo te voy a bloquear y ya sé quién es hasta me acabo de acordar pero las felicito de verdad chicas sobre todas las feministas porque hicieron todo lo posible para presionar en argentina las protestas son tan extraordinarias que funcionan en la mayoría de los casos hay casos que todavía siguen trabados y sobre todo en relación a la dictadura argentina que ocurrió en los 70s y 80s eso todavía está un poquito trabado pero en esta cuestión ya vamos abriendo caminos y me da mucho gusto de verdad ahí en argentina que pues hayan hayan logrado y es la mayoría de las mujeres es la mayoría no nos hagamos no creo que sean unas cuantas y qué bueno qué bueno de verdad es un cierre de año muy muy interesante en la cuestión de este tipo de situaciones ojalá y no sea para votín político ojalá que no ojalá que sea de corazón chingados porque luego hay gente por ejemplo aquí en méxico que utilizan ciertos temas para posicionarse y para ganar votos y aquí pues es me parece que es diferente y en méxico pues como les digo va a tardar muchísimo porque hay situaciones que le están poniendo unas trabas o sea para que completamente en el país sea ley hay estados en que ya existe y eso nos da gusto pero por qué no se hace como en argentina en este caso que es una situación aún más compleja y que tiene que ver con los poderes y quién tiene los poderes y quién tiene pues las influencias controladas o sea que controlan las cosas por eso es bien importante que la mayoría salga a las calles obviamente con su cubrebocas con su sana distancia cuidándose no están tan cerca y poder presionar de algún modo para ciertos temas que siguen en el aire pero bueno felicidades mujeres argentinas de verdad y a las personas que apoyaron también hombres gente LGTBI BTTI este perdón tengo algunos problemas en la voz pero aquí andamos es por el frío de hecho hace bastante frío gracias compas y pues enhorabuena en argentina saludos amazing saludos gracias gracias 清a hasta Bethlehem gracias son os